¿Cómo hacer los huevos pochados? Y para que vean qué tan impalible es nuestro método, vamos a dejar que Cris los haga. Ahora bien, lo primero que importa, Cris, te comento, es la temperatura del agua. El agua para pochar los huevos tiene que ser una temperatura en el cual no rompa un hervor intenso, porque la delicadeza del huevo es justo antes de que burbujee. Cuando ya rompe hervor significa que el agua ya alcanzó los 100 grados Celsius. Entonces nosotros lo que tenemos que procurar es que no hierva, porque lo que hacemos con los huevos pochados es precisamente dejar que caiga sobre el agua y el agua es lo que le da la forma envolvente al huevo para que se envuelva sobre su propia clara. Aquí tenemos vinagre blanco. Entonces lo que haremos será agregar el vinagre blanco hacia el agua que ya está previamente caliente. El vinagre lo que hace es que la clara del huevo se coagule más rápido. Entonces al momento de caer, el vinagre comienza a activar la clara y eso es lo que comienza a hacer que se cocine al mismo tiempo en que va envolviendo la yema. Ahora bien, vamos a romper un huevo entero. Entonces bien, ahora lo que voy a hacer es, primero voy a hacer el remolino de agua justo en la orilla usando una espátula recta, pegándolo a la orilla y solamente como si estuviésemos revolviendo una taza con café. Lo que nosotros vamos a procurar es dejar que ese revoloteo fuerte del agua se atenúe y después cuando en el centro haya un remolino formadito, ahí vamos a ir dejando caer el huevo lentamente. Si quieres yo hago el primero. O vamos a ver entonces. Ahí tenemos el remolino y ahí al centro. Ahí lo dejamos caer, sí. Bueno, no me van a echar la culpa si sale mal el huevo. Ahí está. Aproximadamente si nosotros mantenemos la temperatura adecuada de la superficie del huevo y su cocción, nosotros vamos a observar que en aproximadamente 4 a 5 minutos tendremos la cocción de la clara y logrando dejar todavía la yema lo suficientemente blanda para que logre quedar escurrida, por así decirlo. O sea que el toque es que la yemita quede siempre... Blanda, correcto. El toque técnico básicamente del pochado de los huevos es ese. El hecho de que podamos cocinar por completo la clara, que quede firme, envuelta alrededor de la yema, pero que al mismo tiempo la yema quede blanda. Y así cuando cortemos el benedictino, la yema del huevo se combina con la mayonesa que nosotros hemos preparado, la holandesa de tocino precisamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!